El Instituto en realidad es el coágulo final, el coágulo tan deseado del visionismo histórico que viene de hace mucho tiempo. La idea es que justamente el hecho de institucionalizarlo, que no es una arbitrariedad del gobierno, sino que es la institucionalización final de esta corriente historiográfica, por los nombres que le ha dado seré que ha sido muy importante, pero que ha sido mantenida hasta ahora hasta el margen. Entonces la idea de crear una institución nos va a permitir trabajar con mayor rigurosidad en investigar, estudiar, difundir, propagar, todo aquello que tiene que ver con la investigación, con los temas históricos, desde la época de la colonia hasta épocas recientes. Este feriado que acabamos de pasar es el feriado revisionista de la celebración del combate al abuelto obligado, que era el tema, yo le diría, más ominosamente ocultado por la historia oficial. La presidenta institucionaliza algo que viene ya desde al verde, como decía, pero que además ha cobrado mucha difusión y mucha importancia en los últimos tiempos. Por ejemplo, la película sobre San Martín, que se hizo, la película Revolución, es una película sobre una versión revisionista de la historia de San Martín. O sea, porque el revisionismo ha ido penetrando, digamos, todas las capas. Por ejemplo, los libros de historia han ido, poco a poco, siendo permeables a los libros escolares, ¿no es cierto?, colegiales. No tenemos ninguna intención de generar conductas que no correspondan a los niños, sino que como la universidad recién va apareciendo, digamos, la influencia porque los chicos leen nuestros libros, porque los maestros ven las películas o los programas de televisión que tienen que ver con esta orientación, y se van convenciendo porque es muy fácil convencerse de la verdad. Lo que es más difícil es convencerse de lo falso.